Un trabajo integrado desde la Escuela Rural Dr. Amadeo Sabatini. La Universidad Nacional de Córdoba lo inicia a través de una propuesta participativa de potenciales guías ecoturísticos de la Reserva Natural Bamba y La Calera. El jueves 23 de marzo de 2017, la bióloga Carolina Audicio inicia una actividad previa de conocimiento y percepción ambiental junto a los alumnos de todos los grados y maestros. ¿Sí? Pero esta reserva en la que nosotros estamos, la Reserva de Bamba, es por un lado una reserva hídrica, o sea que lo que más tiende a conservar en su estado lo más puro posible es el agua. ¿Sí? Es muy importante conservar eso a nivel ecológico, a nivel de la vida del lago, no es algo que sea bueno. ¿Sí? Hay un montón de alguitas que lo que hacen es casi que taparles la vista a los pescaditos que están abajo y muchas veces les sacan el aire. Entonces, ese dique en vez de tener mucha vida, se empieza como medio a morir. ¿Sí? Mira por acá, ¿eh? Bien, bien, no hay algo. Sí, 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 sí. Te llevo yo casi, si quieres. Barrios? Los cordones mi amor. Vamos a bajar porque ¿qué va a pasar? En un ratito. Se llama cachamay, es una hierba bastante amarga, y como las amargas en general se usa para problemas del hígado. Entonces se puede usar toda la... ¿Conocen alguna otra plantita de las que estamos viendo? ¿Ariba quién me dijo que conocía el árbol ese que está ahí arriba? El molle. Eso es un molle. ¿Y saben si se usa para algo? Sí. ¿Come las cabras y qué más? Para el mate. Para el mate. Exacto. La fruta se usa para el mate. ¿Y saben por qué se usa? Porque es digestiva la fruta. Nos vamos, tiene que ser fresco, no se puede usar seco esto. Sí, eso es re importante. Entonces, llévense un par de semillitas de estas y ponen en el patio, por si sale algún grano medio feo. Hago vuelta y vuelta con una gotita de aceite la hojita y así tibia nomás la pongo en el granito que necesito, donde sea, un par de días lo tengo que repetir. Entonces el granito hace la punta y ya después lo puedo sacar perfectamente. Este es palam, palam. Bien, hay más palam, palam. El nombre que se dice nombre científico, que es el nombre con el que se lo conoce en todo el mundo a la planta, es nicotiana glauca. Es que no se puede usar el agua, lavar ropa, nada, siempre se va a la orilla. Claro, que es lo primero que nos falta. Y si, agua al tanque. A ver, ¿qué te hago la...? Sí, gracias. Si no, no sube agua al tanque. Por la balsa. Claro, está la balsita y está la bomba. La balsa esa es para pescar. Sí, la tenemos acá para pescar. ¿Y el motorcito? Es para subir el agua a un tanque que tenemos y hace. ¿Cuántos litros sube? Mil. Mil litros. ¿Cuánto tiempo está para subir? Una hora, más o menos. Sí, gracias. Gracias. Fíjame que me dio curiosidad, ¿con qué hace la escoba? Es como un yuso que hay en el campo. Ajá, ¿y sabe cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? No me acorda. Acá le dicen pichana, le dicen. La pichana. La pichana. Está buenísima, va súper bien. Sí, yo con este mejor quiero tres. Sí, sí. No, sí. Luciana, ¿quién ha de olor? Luciana, no hay. Luciana. Ay, sí, acá se siente. Horrible el olor que tiene. A ese le dicen duraznillo o hediondillo. Aquí tiene un olor muy. Escucha, hediondillo. ¿Saben para qué se puede gustar el duraznillo? Cuanto más tiene olor feo. Olú. Aquí tiene olor, mamá. Caca. Parece que esta es una que se llama, miren, esta está buena que la topen. Esta se llama gallium o gallio. Y tócanle cómo son las rámitas. Ah, tócanle. Esa es la característica diferente de la cargueja. Por eso se la topen. Este árbol. ¿Este lo conocen? ¿Saben qué es? Tala. Eso, un tala. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta que es un tala? ¿Qué le miran? ¿Quién miraste? La fruta. La fruta, eso. Y si no tiene fruta, lo que puede hacer es mirar. ¿Qué más? Yo escuché una mosca o una abeja. ¡Qué oído, señor! De la escándalo. ¿Qué más? Otra abeja. Y además, se usa para levantar un poquito la temperatura del cuerpo. Entonces, cuando uno tiene una gripe de esas pegas que está tirado en la cama, se hace un té bien fuerte de peperina. La peperina ayuda a levantar la temperatura del cuerpo. Y eso hace que nosotros transpiremos y ese calor mata un montón los bichos. Entonces, nos ayuda a salir mucho más rápidamente. Acá estamos en una zona de reserva hídrica. Sí, del agua. ¿Y qué les parece que puede llegar a pasar con el agua con este emprendimiento que ustedes me cuentan? Se seca. ¿Por qué? No puede haber más. Se seca por la superficie, el puente. Ajá. Y por todo el cal que va a la larga por el cortado. Claro. Muchas veces lo que sucede es que con las actividades que hacemos el hombre, que hacemos los humanos, alteramos mucho la naturaleza. Y entonces la naturaleza no puede seguir funcionando como funciona siempre. ¿Sí? Sin que nosotros estemos ahí metidos. En algunos casos, nosotros recién lo veíamos, ¿ah? ¿Don Antonio es el nombre? A Don Antonio vive al lado de la laguna. Tiene su casita. Nos mostraron su escoba. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿El agua? ¿Eh? Véelo. ¿Por qué no le es como alta? Olor a pescado. Alga. Todavía, aunque no tenemos el arroyo, está húmedo. Miren lo que encontré acá, que yo les hacía el llantén recién. Miren, acá está con todas las semillitas ya la planta. Pero es la misma que yo les mostré. Esto es bien, bien característico del llantén. Estas son las mismas que pueden dar florcitas y semillas, pero todavía son chiquitas. Falta crecer. Yo esa la conozco como salvia blanca. Y hace una florcita, que es como un globito, con flores amarillas. Es una flor que tiene muchas florcitas. ¿Dóndela? Solo que son chiquititos. Entonces todavía no le podemos ver bien la cortecita, porque la corteza del chañar se va descascarando y se usa para la tope. Se hace té, pero es muy fuerte el sabor, entonces hay que usar poquito. ¿Cómo se llama, Carlos? Rangue de toro. ¿Está con la ramita? Las hojitas me faltarían acá. Ahí está. Mira, esta está más compleja. A ver, Mar. Ahí está. ¿Y por qué de esas plantas? Sí, las tenemos que hacer en el herbario. Vamos a hacer un herbario acá. No, pero los padres se toman el maíz, ¿no? ¿No lo largan? Ah, que no largan el maíz. Ah, acá no largan fuerte. No largan. Yo lo haría. Sí, la manzana. No hay qué raja. No hay que irme a la noche. Lo salgo. Sí, la jaqueta. Sí, la jaqueta. No, no hay que irme a la noche. No, no hay que irme a la noche. No hay que irme a la noche. ¿Qué? Ven en un lugar así, por ejemplo, y ve todo lo que nosotros estuvimos viendo. ¿Cómo? Feliz. Feliz, contento, divertido. ¿Algo más? Tranquilo. Tranquilo, ¿sí? Esas son todas cosas que a usted, ¿qué les parece? ¿Son positivas o son negativas? Eso, miren, este lugar, con todos los animales, con todas sus plantas, con el agua, con el aire que tenemos acá, nos hace sentir muy bien, ¿sí? Por suerte, ustedes viven acá. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Esto está seco? Sí, esto está seco, porque ven que está cortadito. ¿Y Sandro? Sí, lo que viste, dale. Tande, eh, catín. Agarrobo, naranja, mandarina, tierra húmeda, tierra seco, tierra infiel, tierra infiel y tierra infiel. Genial. Buenísimo. Agarrobo, amarillo, agarrobo... Bien. Sí, el sauce, eso también lo vi. Ahora, cuando vayamos volviendo, vamos a ir viendo el sol. No, 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 no. No, 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 no.